La cadena autonómica madrileña prepara ya aquí a Inmadroño, un nuevo espacio en el que la crónica social y el corazón serán los auténticos protagonistas. El programa, pensado para el Access Primetime y producido por la fábrica de la tele, compartirá muchos elementos con el desaparecido Akia y Tomate, más allá del nombre. Los conductores del programa serán David Valle de Peras y Carmen Alcaide, según Adelanda Yo Tele, y ha confirmado Telemadrid a Formulat. La presentadora, que pasa del Tomate al Madroño en esta nueva aventura, estará acompañada por el director del gigante de Telecinco Sálvame, que vive con este proyecto. Su primer gran salto como conductor. Los rostros de Telecinco se alían, para dar salto a la cadena autonómica en un programa mucho más blanco que el polémico Tomate de la cadena de Mediaset. Alba Carrillo también realizó el casting. Este programa, que estará producido por la fábrica de la tele, podría haber sido presentado por la conocida Celebrity Alba Carrillo. La modelo era una de las primeras opciones de la autonómica, y es que gustó mucho a los directivos de Telemadrid tras participar en el casting de presentadores que se llevó a cabo. Pero a ello, finalmente ha sido la presentadora valenciana la elegida para ser cara visible del Madroño. ¡Suscríbete al canal!